¡Bienvenidos a Jans al canal! Bienvenidos a la inauguración de la Season 3, temporada número 3 de Dragon Ball FighterZ, donde tengo un mensaje muy importante. Hoy vais a tener más de un vídeo en el canal, voy a ser un poquito pesado, vamos a volver a los años 2017, 2018 y 2019 y vamos a enseñaros todo el contenido de esta Season 3, temporada número 3 de Dragon Ball FighterZ. Nosotros empezamos y me gustaría deciros una cosita muy importante, me voy a tomar en serio los vídeos y el entrenamiento en Dragon Ball FighterZ, pero os necesito a vosotros. Así que tenéis que darle al botón de like a este vídeo y aparte de eso tenéis que seguirme en mi canal de Twitch, que lo tenéis en la descripción, porque esta noche vamos a empezar el primer directo de training de 2, 2 y media, 3 horas, jugando al FighterZ, entrenando, seleccionando mis personajes para empezar a jugar en serio en este juego. Llevo 3 temporadas sin jugar, bueno, sin jugar en serio, llevo desde que ha salido el juego. En la tercera temporada yo creo que me he motivado a jugar en Dragon Ball FighterZ y poder ser un poquito decente, un player un poco decente. No quiero ser Tachikawa, ni Fenriti, ni Gowan, ni quiero ser Shanks, pero por lo menos quiero defenderme y quiero ganar algunas batallas y para eso tengo que entrenar y el lugar para entrenar va a ser Twitch. Hoy en este vídeo os voy a enseñar las mecánicas que han implementado nuevas, que vamos a dividir esto en 3 vídeos, ¿vale? Hoy vamos a enseñar en este vídeo las mecánicas, vamos a enseñar lo que viene siendo también el tema de todo el HUD que han cambiado y vamos a repasar todo lo que han cambiado del HUD y después subiremos un vídeo por la noche, antes de hacer directo en Twitch, si es que me da tiempo, mirando el Dramatic Finish de Goku contra Jiren. Y os voy a decir cómo se hace, ¿vale? Entonces vamos primero a esto, ¿vale? Pura tu técnica de lucha en modo campo de entrenamiento, que es donde vamos a ir, así podrás mejorar técnicas, ganarás confianza en los combates en línea. También puedes ver los cambios de la temporada 3, para saber más, habla con Caulifla en el modo campo de entrenamiento. ¿Me estás diciendo que está Caulifla? Vale, también hay un evento o algo especial, ¿vale? También hay un evento o algo especial, ¿vale? Donde regalan un Cell, que está bastante bien, ¿vale? Vamos a poner esto por aquí, entrenamiento, práctica, modo práctica, ya, pero el modo práctica, yo no veo Caulifla por aquí, ¿eh? Yo no veo Caulifla por aquí, me han... ¿Puede ser que hemos sido engañados? ¿Puede ser que hayamos sido engañados? No lo sé, ¿eh? No lo sé. Bien, aquí es donde suelen hacer los eventos... Vale, perfecto, pues lo que vamos a hacer es mirar los Hoods, ¿vale? Mira, este es el Cell que regalan, este es el Cell que regalan, que me gustaría conseguirlo, no sé cómo se consigue, pero me gustaría conseguirlo, no sé si lo tenemos ya, de hecho. Personalizar... Personajes de sala, ¿no? Tiene que ser personaje de sala... A ver... Tendríamos que tener un Cell, ¿no? Por aquí... Pues no tengo a Cell, ¿eh? Lo quiero a ese personaje, lo quiero. Lo quiero, pero no sé dónde se consigue ese personaje. El CLS que os digo, sale en un evento o algo así, bueno, lo intentaremos conseguir. Bien, eh... Han cambiado los Hoods, ¿vale? Y para mirar el tema de los Hoods, nos vamos a ir al modo entrenamiento, ¿vale? Nos vamos a ir al modo un jugador y vamos a mirar qué es lo que han cambiado, ¿vale? Vamos a mirar la pantalla y vamos a comentar un poco los cambios de este... De este... De esta temporada 3. Lo primero que han cambiado es el HUD. O HUD, o como lo queráis llamar. Y me gusta bastante. Me gusta más que el anterior. Es... Está... Está muy bien. Yo qué sé, por ejemplo, voy a seleccionar a Goku Super Saiyan. Contra Freezer. Ah, no, perdón. Goku... Vegeta... Vamos a ir con... Con este One, ¿no? Que son... Otra de las cosas que han puesto son las ayudas Z, ¿vale? Los Z-Assist. Esto entiendo yo, corregidme en los comentarios, ¿vale? Si... Si... Si lo estoy haciendo... Si lo estoy haciendo mal. Los Z-Assist son las ayudas que tú ejecutas cuando tiras un ataque fuerte y pides... Tienes suficiente Ki y pides la ayuda de tus compañeros. Eso que habéis visto de que tiras un Kamehameha en los World Finals y de repente... Eh... El segundo personaje que tienes vuelva a tirar otra habilidad y el tercero otra habilidad. Pues eso es el Z-Assist. Le puedo poner una pentada a Vendaval, el Kamehameha o Tormenta Dragón. Por ejemplo, a este le puedo poner el Kamehameha. A este le puedo poner... Yo qué sé, la ráfaga de energía. La patada rompedora. Y a One le puedo poner el Masenko, por ejemplo, ¿vale? Los colores del personaje siguen estando... Siguen estando los mismos. Por tanto, voy a ir así. Yo qué sé, voy a coger a... A Freezer. A Cell, por ejemplo. Y a Bu, ¿vale? Psicokinesia. Ataque perfecto. Kamehameha. Los colores... Los colores no sé para qué sirven, ¿vale? También han cambiado esto. Que está bastante bien, la verdad. Yo qué sé, vamos a irnos al mundo de los Kaioshins. Que me gusta. ¿Vale? Dentro del gameplay, dentro de lo que es el juego, también han cambiado... Bueno, han cambiado aquí también las ayudas. Te pone por ahí las ayudas del equipo. Es un ligero cambio que han añadido aquí. Y ahora vamos a ver el cambio de la HUD. Que no ha sido muy, muy considerable ni muy importante. Pero vamos a controlar los personajes con el joystick. Y con el pad, con el DualShock. A ver qué es lo que encontramos de cambio aquí, ¿vale? Vale, el HUD ha cambiado ligeramente. Las vidas y eso. Arriba tenemos un marcador. Vale. 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 Vale, entiendo. Vale, entiendo, entiendo, entiendo. Vale. Vale. Para proteger cada vez es mejor. Ok. Vamos a ver. Vale, el Z-Assist, que es lo que os comento. El Z-Assist es esto, ¿vale? Para que lo veáis. Yo le doy media luna y le doy al R1, ¿vale? Se supone que le doy... Bueno, eso es un Z-Assist. El Masenko. Pero ahora le hemos cagado un poco. Yo le doy con las barras arriba, ¿eh? Aquí a esto. ¿Veis? Me tira el Masenko. Se supone... Yo entiendo que el Z-Assist es esto, ¿eh? Vale. Vale. Lo tengo controlado. Lo tengo controladísimo, gente. Controladísimo. Pues tenemos que entrenar... Tenemos que entrenar en Dragon Ball... Fighter Z. Porque la verdad es que el juego merece mucho la pena. Y yo creo que se pueden sacar muchísimas cosas de aquí. ¿Vale? Se pueden sacar muchísimas cosas. Y yo creo que puede estar bastante bien. Corregidme si me he equivocado en algo. Porque la verdad es que no soy un pro player en lo que viene siendo Dragon Ball Fighter Z. Pero me gustaría serlo. Me gustaría... Me gustaría... Yo que sé... Sacar algo del Fighter Z de provecho. Y esta noche estaremos en directo, ¿vale? ¿Vale? Vale. Vale, perfecto. Vale. Esta noche estaremos en directo jugando en Fighter Z. Así que recomiendo que me sigáis en Twitch. Porque creo que os va a gustar. Vale. ¿Y le doy arriba? No, no le he dado. Ahora me está dando, ¿eh? Ah, que me he cambiado de personaje, coño. Ya decía yo. Vale. Este Buu también está muy bien, ¿eh? A mí me gusta jugar con personajes chiquititos. Vale. Vale, vale, vale. Ya lo pillo, ya lo pillo. Es que me he cambiado sin querer de personaje. Bueno. Básicamente eso es lo que hay de ajustes. Hay un montón de técnicas que han sido ajustadas. Un montón de técnicas que han sido ajustadas. Y que están bastante bien. ¿Vale? Este Buu me gusta. En directo esta noche, la primera noche de entrenamiento, vamos a intentar hacer un roster, ¿vale? Vamos a intentar hacer un roster. Donde seleccionemos nuestros mejores personajes del Dragon Ball FighterZ. Y donde podamos manejar un poquito. Creo que me voy a coger villano. Y también... Vale. Vale, creo que me voy a seleccionar villano. Y voy a seleccionar también algún personaje así, tipo... No sé, que esté bien como Buu. Que veo que está funcionando bastante bien. Bueno, ese es el primer vídeo de inicio de la temporada número 3 de Dragon Ball FighterZ. Así que recomiendo a todos que estéis aquí en el canal esta noche en directo en Twitch. Para darle caña a lo que viene siendo, pues bueno, pues... Dragon Ball FighterZ. Porque la verdad es que es una auténtica pasada lo que han hecho. Lo han cambiado y le tengo que tomar un poco de en serio al juego. Quitarme ese miedo a combatir y al PvP tan malo que tengo. Y empezar a entrenar en Dragon Ball FighterZ. Para intentar conseguir unos personajes mejores. Chicos, gracias por estar aquí. Y darle un buen like al vídeo. Que se lo merece. Muchas gracias por estar. Nosotros nos vemos en Dragon Ball FighterZ. Aquí, esta noche en Twitch. Y los que está el final dramático. Que os lo voy a enseñar con Jiren y con... Con Goku. También enseñaremos a Kefla. Que la tenemos ahí, ¿vale? Tenemos ahí a Kefla. El Kefla creo que la enseñaré mañana. No lo sé. Así que bueno. Ya sabéis. Podéis darle un buen like. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete!